Pues hace unos meses hice un vídeo hablando de mi móvil, el que uso yo actualmente, en ese caso fue el Xiaomi Redmi Note 2 y hoy os hablo del Xiaomi Redmi Note 3, el smartphone que uso yo actualmente en mi día a día. Soy Raúl de Rincón de China y comenzamos. Primeramente para aquellos indecisos que siempre están si cambiar del 2 al 3, si es mejor el 3 que el 2, lógicamente es un poco mejor el 3 pero en algunos puntos también falla, lógicamente. Y para aquellos indecisos, como digo, que tienen el 2 y están pensando en pasarse al 3, si no elegís la versión de 3 GB de RAM y 32 GB de memoria interna, pues la verdad que no merece, bajo mi punto de vista, cambiarse al Redmi Note 3. ¿Por qué? Porque el Redmi Note 2 es un terminal que es un poquito más barato, más económico, más delgado, con una batería decente de 3000 mAh y lo único que cambia realmente es el chasis metálico y también el lector de Wears. Básicamente todo lo demás es lo mismo, el Redmi Note 2 que el Redmi Note 3, pero un poco más económico y en plástico, lógicamente. Nuestro Xiaomi Redmi Note 2. En este caso os voy a contar el smartphone que uso yo actualmente, que es como digo, el Xiaomi Redmi Note 3. Antes de nada deciros que es la versión de 3 GB de RAM y 32 GB de memoria interna, no empleables por microSD, que es la versión que yo considero mejor para este terminal y os comento un poco el diseño. Diseño en chasis de aluminio, todo muy bien conseguido, la verdad que es un poquito frío incluso cuando lo cogemos por primera vez, ya que es aluminio lógicamente, menos la parte superior e inferior de la parte trasera que es en plástico para mejorar la cobertura. El diseño está muy bien, pero esta vez Xiaomi yo creo que ha picado un pequeño traspiés porque se parece un Meizu a un Xiaomi, es un Xiaomi con cuerpo de Meizu, metálico, la verdad que es un terminal así un poco híbrido entre las dos marcas y la verdad que en cuanto a diseño está muy bien, pero como digo, se parece bastante a un Meizu, por ejemplo, al M2 Note, pues se parece este terminal o al Meizu Metal, por ejemplo, también se parece bastante este Redmi Note 3. Hablando del grosor 8,7 milímetros, que es un poco más grueso, por ejemplo, que el Redmi Note 2, que ahí sí que se nota por la batería, sobre todo, 4000 mAh, si lo agarramos con una funda de silicona, como tengo yo aquí, por ejemplo, pues sí que se nota ese grosor cuando lo demos en la mano por primera vez y da sensación de que sea más grueso que otros terminales de esta misma gama. Muy bien construido, como digo, pero pesa 164 gramos con un cuerpo unibody, chasis metálico de 8,7 milímetros. En cambio, el Redmi Note 2, por ejemplo, creo que pesaba unos 150-155 gramos, todo en plástico y unas dimensiones de 8 milímetros de grosor. En cuanto a este punto en el diseño, yo le daría un 6 porque no sé si es un Meizu, es un Xiaomi, es un Xiaomi con cuerpo de Meizu, metálico, pues la verdad que en ese aspecto no me ha gustado mucho, aunque de primeras te llama la atención este color dorado con chasis metálico del Xiaomi, pero cuando lo estás usando diariamente, pues la verdad que cansa un poco este diseño tan lineal del Xiaomi Redmi Note 3. En este caso, en el diseño le doy un 6 a mi dispositivo. Luego hablaros de la pantalla 5,5 pulgadas, pantalla IPS, Full HD, con 441 píxel por pulgada, que se ve realmente bien, incluso en condiciones externas, pero la única tica que se le puede poner es que no tenemos protección de Corning, Glodalast 3, ni Dragon Trail, para protegerla bien de arañazos. Yo siempre lo he llevado con cristal templado, llevad cuidado por si se os cae, porque si voy a relajar la pantalla, y recomiendo siempre llevarlo con un cristal templado para proteger la pantalla de 5,5 pulgadas. En cuanto a colores, se ve todo bastante bien, gran intensidad, incluso de brillo, se ve muy intenso. Es verdad que la pantalla es uno de los puntos importantes de este terminal. ¿Qué es mejorable? Sin duda no hay nada en el mundo que no sea mejorable, pero como digo, pues tiene una gran relación con la batería de 4000 mAh, y una pantalla bastante aceptable para nuestro terminal. En este punto, en este rango, le daría yo un 8 a la pantalla de 5,5 pulgadas de nuestro Xiaomi Redmi Note 3. Luego en temas de rendimiento de hardware, prácticamente el mismo que el Xiaomi Redmi Note 2, en este caso contamos con 3 GB de RAM, mucho anteriormente, y 32 GB de memoria interna no ampliables por microSD. En cuanto a hardware, va muy bien, incluso tenemos infrarrojos para poder controlar la televisión. Yo uso siempre la aplicación de Samsung Smart Remote, la puedes bajar totalmente gratis desde Google Play Store, y podéis controlar cualquier televisión, cualquier marca, LG, Samsung, Haier, Panasonic, la que queráis directamente con vuestro pequeño infrarrojos. La verdad que en cuanto a hardware, va bastante bien, y lo vas a poder mover cualquier cosa directamente desde vuestro Redmi Note 3. Además, como no, la versión Android 5.02 de Louis Vuitton, basado en Miui versión 7, que ya habéis visto anteriormente aquí en mi canal, un pequeño tutorial para poner la ROM multilinguaje en vuestro Note 3, ya que siempre viene normalmente en la versión de inglés y en chino, y pues si no lo habéis visto todavía, lo dejaré por ahí arriba para que simplemente pulséis y veáis cómo pasar vuestra ROM multilinguaje a vuestro Xiaomi Redmi Note 3. En cuanto a rendimiento, como digo, yo le daría un 9, porque va todo perfectamente, muy fluido, prácticamente sin nada de lag, y en cuanto a la ROM, sí que le daré una puntuación un poquito inferior, ya que no está del todo optimizada, y espero que saquen una actualización más europea, más oficial, por así llamarlo, y en ese aspecto de la ROM, le daría un 7 para nuestro dispositivo. Luego tenemos un punto muy importante del terminal, que a todos nos gusta que nos dure mucho la batería, en este caso 4000 mAh, que prácticamente yo a veces ni lo cargo de noche, y me dura dos días incluso, yo lo uso prácticamente para redes sociales, para Twitter, para Facebook, para WhatsApp, para un vídeo esporádico de YouTube, y es verdad que me da un rendimiento muy bueno, como digo, muchas veces incluso se me olvida por la noche de cargarlo, y al día siguiente me aparece al 50-60%, o sea que puedo usarlo todavía al día siguiente, sin necesidad de cargar la batería de 4000 mAh. La verdad que este punto es muy importante de este terminal, porque los primeros días me duraba bastante poco, me duraba unas 4 o 5 horas de pantalla activa, pero cuando me han ido pasando los días, pues me ha ido mejorando la autonomía, y me ha durado bastante más la batería de 4000 mAh. Respecto al Note 2, que tiene una batería de 3000 mAh de carga rápida, pues sí que se nota un poquito más, lógicamente, ya que contamos con 1000 mAh más en nuestro Note 3. En este punto, lógicamente, yo le daría un 10 sobre 10, porque la batería es tremenda, y si usáis el terminal para darle mucha caña de juegos, de lo que sea, pues un terminal totalmente recomendable, por lo menos en el punto de la batería. Luego otro punto que le voy a dar un 10 seguro, es el lector de huellas, que funciona realmente bien, hasta 360 grados, y la posición que pongamos, con varios dedos, como lo pongamos, va a ir perfectamente, y casi siempre a la primera. Simplemente pulsamos, dejamos el dedo puesto, y sin tocar ningún otro botón, desbloquea la pantalla en décimas de segundo, creo que tarda en 0,3 segundos, creo que recordar, un lector de huellas es súper eficiente y práctico, si queremos un terminal que tenga lector de huellas, chasis, metálico, y con mucha batería, en este caso 4000 mAh, vuestro Redmi Note 3, es una opción totalmente recomendable desde aquí, desde el rincón de China. Luego tenemos el tema de aplicaciones como Facebook, Twitter, Whatsapp, Mail, correos, etcétera, que siempre me decís vosotros que a veces se os llegan, o aparecen mensajes que os nos aparecen, en este caso la versión que yo estoy utilizando, de la versión multilinguaje, que habéis visto anteriormente en mi canal, pues me llega todo perfectamente, en cualquier notificación de WhatsApp, de Facebook, cualquier cosa, me llega perfectamente a la barra de notificaciones, incluso la navegación de Twitter es bastante fluida, de la de Facebook, carga muy rápido las imágenes, e incluso la navegación, pues con el Google Chrome, Mochila Firefox, pues va bastante bien. Yo, en este aspecto, le daría un 9 a las aplicaciones en cuanto a fluidez del Xiaomi Redmi Note 3. Luego tenemos el tema de juegos, que sigue, muchos de vosotros siempre jugáis a Modern Combat 5, a Nova, a Death Trigger 2, a Head of Racing, a Asphalt, son juegos que requieren bastante para poder moverlo, y tranquilamente estos 8 núcleos, estos 3 GB de RAM, que es la versión que tengo yo, pues lo va a mover todo tranquilamente. Además, el altavoz también está muy bien situado, en la parte trasera, aquí nunca altavaríamos en caso de que pongamos en este formato, y da un rendimiento muy bueno. Yo he probado, como digo, Death Trigger 2, Head of Racing y Head of San Andrés, creo recordar, juegos bastante potentes, y en cuanto al rendimiento, pues va bastante bien. El IO X10 de 8 núcleos, 3 GB de RAM y la GPU Power VR, pues de sobra un rendimiento brutal para nuestro terminal. Si queréis un terminal eficiente, equilibrado y que pueda mover cualquier juego, vuestro dispositivo, vuestro Xiaomi Redmi Note 3, es una alternativa totalmente recomendable. Y en ese punto, yo le daría un 9 sobre 10, y luego más adelante, en la valoración final, veremos qué nota saca nuestro dispositivo. Luego tenemos uno de los puntos más negativos del terminal, es la cámara. En algún lado, lógicamente, tendría que recortar Xiaomi, ya que no puede ser todo perfecto, chasis metálico, buena autonomía, buena pantalla, pues en la cámara ha recortado un poco, con esta cámara de 13 megapíxeles la trasera y 5 la frontal. Esta cámara está bastante bien, sobre todo en condiciones de luz natural, cuando hacemos fotografías de día, pero cuando salimos de noche, por ejemplo, de fiesta con los amigos, y lo estamos usando directamente en nuestro smartphone, nos damos cuenta que la cámara ha empeorado notablemente respecto a la del Xiaomi Redmi Note 2. Por ejemplo, hacemos fotografías de noche, con los amigos y demás, y sale mucho ruido en imagen, el flash es bastante pobre para este terminal, y como digo, el Redmi Note 2 daba mejor calidad de imagen en fotografía. Grabación en Full HD, en Slow Motion, muy bien, pero en baja luminosidad con el flash activo, pues la verdad que la calidad empeora notablemente. Si es cierto, cuando hice la review aquí en el canal, me parece una cámara normal, sin excederse mucho, fotografías buenas de día, Slow Motion, Full HD, en condiciones de luz con baja luminosidad, pues no me gustó del todo, el flash un poquito escaso, y luego pues se refleja en las fotografías que hacemos en nuestro día a día con la cámara de 13 megapíxeles. Como digo, si queréis un terminal que sea eficiente en fotografías, vuestro Xiaomi Redmi Note 3, pues la verdad que se queda un poco bajo respecto, por ejemplo, al Xiaomi Redmi Note 2. En esta puntuación, en este caso, le daría un 6 sobre 10 a la cámara de 13 megapíxeles de este Xiaomi Redmi Note 3. Luego tenemos uno de los puntos importantes que a todos nos preocupa, que es el precio. Tenemos dos versiones disponibles, 2 GB de RAM, 16 GB de memoria interna, no ampliables por microSD, que sinceramente no sé quién querrá esa versión. Si estáis pensando en comprarse esa versión, os recomiendo que os vayáis directamente a la versión del Xiaomi Redmi Note 2, tanto la versión estándar como la versión Prime, porque el precio es más económico, da un rendimiento más o menos igual, la batería más o menos aceptable, y luego la cámara, pues la verdad que es bastante mejor respecto al Xiaomi Redmi Note 3, y además os ahorráis unos eurillos que nunca vienen mal. Luego tenemos la versión de 3 GB de RAM, 32 GB de memoria interna, que es la buena, que es la que tengo yo, la de más potencia y más memoria interna, ya que solo contamos con 32 o 16, sin poder expandir, ampliar la memoria interna por microSD, y además vale unos 210 dólares, 199, depende de la tienda que lo compréis. En este punto sí que le daré yo un 8 sobre 10, porque el precio más o menos está a la altura de este terminal. Pues si habéis contado conmigo en cada apartado, la puntuación que le he dado sobre 10, me ha salido en total 82 puntos, entre 10 apartados que hemos salido en total en este pequeño vídeo, pues sale una puntuación de 8,2 en total, o sea que un notable para nuestro Xiaomi Redmi Note 3. Si tú eres un usuario del Redmi Note 2 que quiere pensarse o quiere pasarse al Redmi Note 3, yo te recomendaría que te vayas directamente a la versión de 3 más 32, porque si vas a elegir la de 2 más 16, pues la verdad que yo, desde mi punto de vista, no la compraría nunca, la verdad que no sé si alguien la ha comprado, porque por el simple hecho de tener el lector de huellas, jazz y de aluminio, un poco más de batería, pues la verdad que no sé yo del todo hasta dónde llega el punto de que merezca la pena cambiar de un terminal que va muy muy bien, como el Redmi Note 2, a un terminal que también va bastante bien, pero carecemos de cosas, por ejemplo, como el grosor, que es un poco más grueso, más pesado, y la verdad que son cositas que van sumando en los puntos negativos de este terminal del Xiaomi Redmi Note 3 que he estado probando yo durante un mes. Ya os digo, si queréis un terminal eficiente, equilibrado y no gastarse más de 140 dólares, la verdad que yo, desde aquí, os recomiendo el Xiaomi Redmi Note 2, sin duda, porque es un terminal totalmente equilibrado y con muy buenas prestaciones. Luego tenemos la pregunta importante, si me voy a seguir creando este terminal, el Xiaomi Redmi Note 3, después de un uso, y la verdad que estoy indeciso, yo creo que no me lo voy a quedar seguramente, voy a cambiar, y voy a tener de momento este terminal que tengo por aquí, me ha llegado hoy, os lo voy a enseñar en un momento, dame un segundo, que lo tengo por aquí, y me ha llegado de nuevo, lo he comprado por segunda vez, porque la primera vez me quedé con más ganas de probarlo, no lo probé todo lo que tenía que probar, y en este caso, pues como ya sabréis todos, lo tengo por aquí, es el Xiaomi Mi Note Pro, totalmente precintado todavía, y también su cristal templado y su funda de silicona para proteger bien nuestro terminal de 5,7 pulgadas. El Xiaomi Redmi Note 3, ya no lo voy a usar más, a partir de hoy, que es día 7, 8 de enero, creo recordar, he perdido la cuenta, pues voy a empezar a usar el Xiaomi Mi Note Pro, haré una tercera parte del smartphone que uso yo normalmente, en este caso será, pues de nuevo, el Mi Note Pro, después de un mes de uso, y a ver qué sensaciones me deja este dispositivo, que ya lo probé, y creo recordar, en agosto del 2015, pues me ha llegado otra vez desde la página de Cimexport, y pienso usarlo y sacarle el máximo partido. Y ya sabéis, si tenéis alguna opinión diferente a la mía, que seguro, que la vais a tener, seguro, me la podéis dejar abajo en los comentarios, y me gustaría saber qué opinión tenéis acerca del Redmi Note 2, y también del Redmi Note 3. Soy Raúl de Rincón de China, y os recuerdo que podéis seguir la página oficial de Facebook, .com barra Rincón de China, la cuenta oficial de Twitter, y la web de Rincón de China.es. Si os ha gustado este vídeo, dejadme algún like, y si superamos los 1000 likes en este vídeo, haré una pequeña comparativa entre cámaras del Xiaomi Redmi Note 2, y también entre el Xiaomi Redmi Note 3. Os veo a todos en el próximo vídeo, aquí como no, en el Rincón de China. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!